Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribirte en ese círculo Ya lo sé, que aunque llores te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero mi corazón como diablo, te lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruere y te implore No vas a volver ¡Ay! ¡Y me estás oyendo! ¡Pinche pelón! Ya lo sé, que aunque llores te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero mi corazón como diablo, te lo hago entender Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruere y te implore No vas a volver